Bienvenidos al Micronoticiero Agencia Fiscal. Tras un intenso trabajo de seguimiento y observación, la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, junto a otras autoridades, dispuso la destrucción de un laboratorio clandestino de drogas, junto a otras sustancias químicas e insumos en Loreto. La intervención se desarrolló en una infraestructura rústica de madera, ubicada en el centro poblado de Santa Elena de Imaza, donde se procesaba pasta básica de cocaína. En el lugar se encontró armas de fuego, una prensa personal, cilindros de gasolina mezclada con otros químicos, además de restos de hojas picadas en proceso de la elaboración de drogas. Tras la destrucción del laboratorio, sustancias químicas y enseres, el Ministerio Público inició las investigaciones contra los que resulten responsables por el delito de tráfico ilícito de drogas. Recuerden siempre de seguir el Micronoticiero de Agencia Fiscal y las redes sociales del Ministerio Público. Nos vemos en nuestra próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!